Todo listo, todo preparado para comenzar con una nueva edición de Nacho Cabrera, locutor con Entrenando Tu Voz En este caso, al lado de una ventana donde da una calle muy transitada Pasan permanentemente vehículos, es muy ruidosa Y vamos a probar dos micrófonos, en este caso es el B1 de Behringer Tiene también atenuador de 10 decibeles, bueno todo, bárbaro Y uno muy similar al Shure SM58, en realidad es el Shure Beta 58A El asunto es el siguiente, si tú estás al lado de una ventana o en una calle muy ruidosa O eventualmente, no es tampoco tu estudio, pero eventualmente tienes que hacer una sesión Vas a notar que esto, hola Realmente no es muy conveniente para realizar una grabación Más allá del tratamiento acústico, que en este caso no lo tengo Porque no es lugar para grabar, simplemente para probarlo Más allá de eso, la cercanía, la proximidad con la calle, la cantidad de ruidos Hola Voy a desenchufar el micrófono Behringer Y nos vamos a quedar ahora solamente con el Shure Beta 58A La diferencia es muy notoria Claro que quienes van a pensar, bueno pero este no es el típico micrófono de condensador No, en primer lugar no es un micrófono de condensador Y no es tampoco el típico micrófono que voy a encontrarme en estudios de grabación A ver, depende para qué Probablemente no Simplemente cumple la función Y en este caso es una función Excelente la que está cumpliendo Que prácticamente no se escuchan los ruidos de la calle Así que creo que la cumple Vamos ahora a desenchufar el micrófono Shure Y a enchufar solamente el micrófono Behringer Para volver a nuestro panorama callejero ¡Vamos! Desenchufé por completo el micrófono Shure Beta 58A Y en este caso solamente tengo enchufado el B1 Behringer Todo el panorama se abre Se sienten absolutamente todos los ruidos Es un micrófono que obviamente capta todos los detalles sonoros Así son en general los micrófonos de condensador Más allá que alguno suene más o menos Pero abre por completo el sonido Y esto en este caso es lo que no necesitas Si vas a usar esto porque no tienes otra alternativa Porque tienes este u otra marca Tendrás que vertelas realmente muy complicadas Para acondicionar un lugar que acústicamente no está preparado Y que además está junto a una ventana Estamos poniendo este caso crítico para que ustedes observen La diferencia que es gravitante Que es absolutamente fuerte Muy muy notoria en cantidad de decibeles Y rendimiento Probablemente de esta manera Aunque cierres la ventana Y aunque le pongas un par de almohadones O a condiciones aquí La diferencia no se va a notar Y va a seguir habiendo ruido Así que esta alternativa Parece ser lo más razonable Para este tipo de casos críticos Gracias por haber visto el video Ustedes dejen abajo en los comentarios A ver cómo les ha ido Por ejemplo con diferentes lugares Donde han grabado Y es muy ruidoso Donde tienen una situación crítica Qué tipo de micrófonos han utilizado Cómo acondicionan los lugares Y cualquier tipo de experiencia La comparten por aquí En los comentarios de Entrenando tu voz Nacho Cabrera Locutor Hasta la próxima Chau Chau